Definitivamente mi querido Demar no era fake news la que dimos diciendo al aire con toda la responsabilidad de nuestra parte y hasta donde podíamos estar bien informados de que por lo menos tres ministros y los más sobresalientes, los más importantes, los que tienen alguna significación en el plano de los conocimientos y en el plano de las ejecutorias estaban en desacuerdo, serios desacuerdos con la reforma a la salud, no, ya se conoció inclusive el documento que contiene esos reparos y la reforma a la salud quedó para mayo, no quedó para este mes de febrero, ¿qué hay sobre el particular Demar? Doctor Fernando, las fake news fueron las que utilizó el presidente Gustavo Petro este fin de semana, quien le digo, esto da pena, como el presidente de la república a través de Twitter, él cree que se gobierna por Twitter, o intenta hacerlo, emite una serie de trinos con fotografías que no corresponden al sistema de salud colombiano, había que verlo, cuando menos en dos ocasiones trinó fotografías de hospitales en Venezuela, hospitales hechos pedazos, camas oxidadas, retretes sucios, una cosa espantosa, diciendo que eran hospitales en Antioquia inclusive, es increíble, y todo eso para justificar que efectivamente se requiere una reforma a la salud, y desde ahora la verdad se lo recordamos, eso sí son fake news, utilizar imágenes del sistema de salud de un país donde él lo que quiere hacer con su mejor amigo Nicolás Maduro seguramente es exportar ese sistema de salud a Colombia, esas sí son fake news. Pero se conoció el documento, 17 páginas tiene el documento, enviado a la señora doctora Carolina Corcho Mejía, para que se haga algunas consideraciones o se tomen en cuenta algunas consideraciones de la mayor importancia respecto del proyecto. Y prácticamente se lo podemos dividir en dos, doctor Fernando. Lo primero, lo inconstitucional de la manera de tramitar el proyecto, y lo segundo, el problema más complejo es el que tiene que ver con el impacto fiscal. Pues muy bien, haciendo una revisión de ese documento de 17 páginas, le recuerdan a la señora Carolina Corcho que es imposible pretender tramitar por una ley ordinaria un asunto que tiene carácter estatutario y que por lo mismo no puede haberse empezado el trámite en sesiones extraordinarias como ya ocurrió, porque la reforma ya está caminando, se empezó a tramitar por Comisión Séptima de Cámara de Representantes y ya se citó inclusive a algunas audiencias públicas para hablar del tema. Lo cierto es que ya sobre el tema constitucional se cae la reforma, por lo menos, o debiera caerse cuando llegue al control de la Corte Constitucional. Y por otra parte, le recuerdan a la señora ministra que siendo este un proyecto del gobierno nacional, requiere sí o sí, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 819 del 2003, que tenga claro cuál va a ser el impacto fiscal y que ese impacto fiscal, por supuesto, debe ser compatible con el marco fiscal a mediano plazo, cosa que tampoco trae la reforma de la señora Carolina Corcho. Cuando le preguntaron a Carolina Corcho en un medio de comunicación cómo estaba el ministro de Hacienda respecto de la reforma, ella dijo, sin sonrojarse, bien, él la ve muy bien y estamos tranquilos y estamos de acuerdo y resulta que no, porque pues este es un documento que saca el director de Planeación Nacional, la señora ministra de Agricultura Cecilia López, el señor ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en la época de Juan Manuel Santos y, por supuesto, José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Ellos hacen la proyección, doctor Fernando, y la famosa reforma a la salud no cuesta 40 billones de pesos. En la proyección que hacen para los próximos cuatro años se habla inclusive de los más de 90 billones de pesos. No hay manera, no hay sostenibilidad fiscal para poder proponer lo que se trae entre manos la señora Carolina Corcho. Además, una reforma a la salud cuyos alcances en la salud misma están siendo muy debatidos por los que saben del tema, que son los médicos. Y para los médicos esa medicina preventiva no produciría los efectos mágicos que Petro les adjudica. La reforma a la salud, los ministros importantes, los ministros, repitámoslo, Gaviria. Educación, Hacienda, Agricultura. Esos tres ministros. Bueno, de hecho, personas, doctor Fernando, perdonen, personas que ya han sido ministros de Estado, ¿no? Todos tres han sido ya ministros de Estado. Son gente que sabe cómo funciona el sistema, cómo funciona el Estado. De hecho, Cecilia López viene de haber sido directora del Seguro Social y conoce muy bien el sistema. El ministro Alejandro Gaviria fue ministro de Salud, conoce perfectamente el sistema. Y en los temas económicos, pues claro, y el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, quien ha sido clarísimo respecto de que no hay el dinero para poder hacer realidad la reforma. Reforma que trae la formalización en las IPS y una formalización laboral que le costaría al bolsillo de los colombianos, a partir de este año, 3,4 billones de pesos. Solamente formalizar el sector salud, que seguramente habrá que hacerlo, doctor Fernando, claro, en algún momento, pero no de la forma más improvisada como lo intentan a través del proyecto. Bueno, muy bien. Esa pues es la realidad, de manera que ninguna fake news fue la que nosotros dijimos. Esos tres ministros estaban en desacuerdo con lo que está pasando y amenazaron con irse los tres. Eso también es verdad. Vamos a ver qué sucede. Y si la señora Corcho insiste, pues no olvidemos de dónde viene esto. Esto viene de Venezuela y de Cuba. Entendámoslo bien. Los famosos médicos, los 10.000 médicos que se van a traer, ¿de dónde se los traen? De Cuba y de Venezuela. Es simplemente preparar a propósito de la salud la invasión de Colombia de estos adoctrinantes, porque ellos no son médicos, los que vienen no son médicos. La situación de la medicina en Cuba, el deprimente lo de Venezuela. Es dramático. Una de las razones por las que la gente se está yendo de Venezuela y también de Cuba es porque no tienen salud. Y ese es el sistema que queremos importar. Inaudito. Absolutamente inaudito. Eso ocurre porque para Gustavo Petro y para su ministra es más importante el tema ideológico que técnico. Evidentemente, una reforma se da cuenta que está cargada de ideología y los artículos no corresponden con una norma que pueda llegar a ser seria. Pero bueno, es el cambio. Muy bien. Se filtró una carta en la que varios ministros del gobierno se oponen a la reforma a la salud. Esto demuestra que el gabinete de Petro está fracturado. En el documento reconocen que como está planteada, la reforma viola la constitución, que debe hacerse con una ley estatutaria no ordinaria como ha existido este gobierno para hacerlo más rápido. E incluso hablan de la necesidad de hacer una consulta previa para varios de los artículos. Los ministros disidentes insisten en que se debe hacer un modelo mixto donde se mantengan las CPS y el modelo de aseguramiento en salud sin destruir todo y llevarnos a un modelo como el venezolano donde a veces no hay ni siquiera kilos de sutura ni mucho menos previsión. Hay múltiples preocupaciones por los grandes costos que implicarían algunos artículos de la reforma como el de la atención de extranjeros y migrantes sin ningún requisito, la eliminación de copagos y cuotas morregadoras y demás aspectos que actualmente no tienen una fuente de ingresos de dinero. Esta reforma tendrá un costo total de casi 215 billones de pesos de aquí al 2030. Esas son casi 10 reformas tributarias como la que Petro hizo aprobar a las carreras. El gabinete Petro está fracturado y las razones que exponen son suficientes para hundir esta reforma a la salud que la ministra Corcho quiere implementar como de lugar.